hola hola amigos como están bueno vamos a quitar esta cuenta google este teléfono samsung amigo ahora sí sin pc totalmente sin pc amigos es un método nuevo muy fácil de hacer te recomiendo que sigas todo al pie de la letra amigos bueno aquí está mi computador cerrado porque no lo voy a utilizar en este proceso entonces vamos a comenzar de una vez amigos vamos a comenzar el teléfono vamos a tocar aquí vamos a llegar a la parte de wifi y vamos a conectar una red wifi amigos muy importante ya que el método es con internet listo ya estamos conectados entonces qué vamos a hacer vamos a acceder al navegador voy a utilizar el modo talback que es activar el modo talback el volumen abajo y arriba sostenidos no va a aparecer esto repetimos la operación arriba y abajo sostenidos los volúmenes y ahí se me sale esta ventana entonces lo que vamos a hacer es va hacer una l al revés así vamos a mantener la aplicación en uso vamos a tocar ahí vamos a utilizar usar comando de voz y vamos a decir abrir asistente de google vamos a decir eso y se va a aparecer esto y aquí vamos a decir abrir youtube vamos a decir abrir youtube y aquí me va a abrir la aplicación youtube vamos a crear creaciones abrir youtube listo amigos ya abrimos youtube entonces ahora que hacemos vamos a desactivar el modo talback igual como la activamos volumen abajo y arriba sostenido listo ahí se me desaparece la voz y ahora vamos a tocar ahí en la parte usuario arribita vamos a configuraciones vamos a hacer una parte acerca de y aquí vamos a tocar condiciones y servicios youtube sino abrir google chrome y esta es la misión amigos llegar a que el navegador si no te funciona de modo talback ahí en la descripción y en el canal vaya un método de cómo entrar al navegador con la pc bueno amigos entonces aquí vamos a buscar vamos a escribir neo frp vamos a googlear neo frp aquí vamos a entrar al primer resultado amigos y vamos a meternos acá vamos a abrir esta página que es muy buena para hacer este frp el creador de green lock todos los créditos a él bueno aquí que vamos a hacer aquí se me va a crear unos hiper vínculos y me necesito descargar esa aplicación que dice a con una bolsita arriba que es alien shell vamos a tocar ahí que es de la galaxy store vamos a aceptar esto y aquí se me va a abrir la tienda de la galaxy store y me va a mostrar la aplicación para instalar y abrir la aplicación directamente aquí vamos a tocar ahí pero aquí se te puede presentar un error pero vamos a continuar vamos a iniciar sesión con una cuenta samsung ojalá que con esa misma cuenta tú hayas respaldado esa aplicación en otro teléfono o alguna vez haya descargado esta aplicación porque si tú la ya la descargaste no va a haber ningún problema al descargarla porque ya tienes el registro aquí en la tienda pero si te sale el error no te preocupes que abajo en la descripción te va a dar un vídeo de cómo solucionar ese problema tú sabes que para todo hay solución entonces importante instalar esta aplicación es importantísimo en el método si no instala por este lado ahí en la descripción te voy a mostrar otra alternativa de instalar esta aplicación y también entonces aquí voy a esperar que instale vamos ya instalo y abrió de una vez en la aplicación vamos en próxima tocamos en próxima vamos en siguiente vamos a entendido listo que vamos a iniciar sesión con una cuenta alianz si no sabes cómo iniciar sesión crearla y abajo también te voy a dejar cómo crear esta cuenta alianz listo que vamos a activar este que es administrador dispositivo activamos activado también que nos la parte que nos es muy importante activarla vamos a activar estas dos opciones vamos a aceptar todo esto aquí me aparecen unas letras abajo aquí un mensajito listo cuando aparece eso le pueden dar siguiente listo vamos a estar siguiente amigos y terminar aquí si me abrir la aplicación completamente de aquí ya está la aplicación abierta entonces qué vamos a hacer vamos a ir en administrador vamos a esperar que cargue todo esto aquí listo ya cargó entonces aquí en la lupita vamos a la lupita y vamos a escribir configuración vamos a escribir así configuración y aquí vamos a tocar donde dice configuración de android tocamos aquí vamos en acciones vamos en borrar datos de la aplicación vamos a tocar aquí listo borrar datos ok y aquí también vamos a tocar en forzar frenado aquí listo vamos a tocar ahí muy bien amigos estamos muy bien entonces los regresamos y aquí vamos a buscar vamos a escribir servicios servicio aquí vamos a escribir así y vamos ahí con los de los resultados vamos a tocar aquí en servicios de google play listo y aquí vamos a tocar en acciones vamos ahora a borrar datos de la aplicación aquí se va a hacer especial un reinicio pues es normal no te preocupes que es totalmente normal vamos a esperar que cargue de nuevo todas las aplicaciones y aquí ahora vamos a buscar otra aplicación amigos y vamos a escribir wizard así usar y vamos a tocar aquí en asistente de configuración de samsung tocamos aquí amigos vamos a acciones vamos a repetir borrar datos de la aplicación y forzar frenado también vamos a tocar ahí listo amigos entonces que vamos a hacer una cosa bien fácil vamos a la hito en actividades vamos a la primera opción que es esta y vamos en abrir listo amigos aquí se regresó a las configuraciones iniciales entonces vamos a saltar todo esto saltamos saltamos todo omitir eres un crack amigos ya acabaste esto dice todo listo porque porque ya lo has hecho nuevamente un método completamente sin pc y compatible con a 12 a 21 s a 30 a 20 a 10 totalmente muy fácil amigos sin la computadora chau computadora entonces nos vemos en el próximo parte de seguridad hablamos chau chau